Hoy exactamente hace ocho días, siendo las 6 y 31 de la tarde, cuando se encontraba movilizándose por zona rural del municipio de La Gloria, al sur del Cesar, fue secuestrado el comerciante ocañero Juan de Dios Galvis Quintero. Desde entonces su familia ha vivido momentos de angustia e incertidumbre. Pidiéndole pues a Dios mucha fortaleza, realmente la hemos tenido porque somos muy allegados a papá, papá es el pilar de la casa, no solo de la casa, sino pues de sus hermanas. Como hijo mayor pues representa mucho un espacio importante para mi abuela, quien hoy padece una enfermedad también pues compleja. ¿Cómo es posible que vivamos con miedo? ¿Cómo es posible que esta familia hoy padezca esta situación? Una persona que no le hace daño a nadie. Dios mío, por favor, padezcanse de nosotros. La familia Galvis Quintero exige que se respete la vida, la integridad y la salud del comerciante ocañero, quien como muy bien lo indica su hija, es un hombre trabajador dedicado siempre a brindar oportunidades de empleo. Hoy han querido invitar a la ciudadanía para que se sumen a una caminata por su pronta liberación. Que nos acompañan en esta caminata pacífica, con camiseta blanca, en representación pues de Solicitud de la Paz, en mi casa, en la casa de mi papá, en Santa Clara, esta es carrera 45 con calle Quinta. La idea es reunirnos acá mañana jueves 17 de octubre a las 5 de la tarde. La idea es salir a más tardar a las 5 y media y caminar por la calle principal, por la escuelita en Santa Clara y llegar hasta la trilladora del Granero, que pues es un negocio familiar. Allá haremos un plantón con el favor de Dios. Mi papá se levanta a las 3 de la mañana, sale a las 4 al mercado, llega a Bosconia tarde. Tiene que levantarse a las 2 de la mañana. Él no duerme 8 horas, él no duerme 7 horas, él no descansa el fin de semana. Si en llegado caso esta lamentable situación no se soluciona, se convocará una nueva caravana con el apoyo del Gremio Transportador para el día domingo 20 de octubre a la 1 de la tarde en el sector de la Undina, Vía Río de Oro.